Hola, ¿cómo estás? Te saluda tu amigo Alex Chávez. ¿Te gustaría estudiar en Canadá y no sabes cómo? ¿Te gustaría migrar a una nación de primer mundo como estudiante? Entonces te invito a la feria virtual Yo Soy Canadá, que se llevará a cabo este 29 y 30 de julio. Las mejores escuelas de inglés, colegios y universidades en un mismo lugar para ti. Sé parte de nuestra comunidad de estudiantes y familias que ya lograron el sueño. Recuerda que tu futuro lo decides tú. Recuerda 29 y 30 de julio, la feria virtual Yo Soy Canadá, en donde tú serás la estrella. Vive la experiencia y regístrate ya.